Música Bueno, definitivamente si nosotros hacemos caso omiso a las especificaciones del fabricante en cuanto al aceite del motor podemos tener tres problemas pero antes de todo tenemos que ver realmente para dónde está destinado el motor que nosotros estamos trabajando lo segundo que tenemos que ver qué tipo de tecnología es la que tiene para ver si es algo reciente o es algo un poco anterior la siguiente sería tomar en cuenta lo que es el clima en el que nosotros trabajamos o en el cual nosotros nos movemos y las condiciones de manejo si es un deportivo, si es un carro de carga, etcétera, etcétera pero lo más importante es que si nosotros no respetamos las especificaciones del fabricante podemos tener generalmente tres o más opciones o efectos negativos el primero sería si nosotros no ponemos el aceite correspondiente este nos puede generar problemas a corto plazo lo cual puede ocasionar por ejemplo desforzamientos, ruidos anormales consumo excesivo de combustible y obviamente daño total o parcial del motor y sus partes en algo otro de los casos el motor se va a comportar normalmente a excepción de que siempre vamos a tener por ejemplo pérdida de potencia, economía de combustible tal vez el conductor no lo pueda notar pero a mediano y largo plazo vamos a tener daños severos en el motor obviamente baja relación de compresión vamos a tener también solidificación de aceite en la cámara en el motor por decirlo así obviamente contaminación del medio ambiente y ventilación positiva del cárter en el motor excesiva generalmente estos son los tres factores que realmente nos puede ocasionar dicho caso omiso del aceite específico para el motor en el vehículo que realmente nos puede ocasionar